Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Para este video tenemos que explorar la siguiente ecuación. Tenemos x al cuadrado es igual a menos 5 por el logaritmo natural de x. Vamos a encontrar todas las soluciones reales complejas para esa ecuación que tenemos ahí. Bien, para resolver este ejercicio vamos a utilizar la W de Lambert. Para utilizar la W de Lambert necesitamos llevar esta ecuación que tenemos aquí a una ecuación de la siguiente forma. Bien, vamos a utilizar la W de Lambert. Carita feliz por e elevada a la carita feliz. ¿Listo? Tenemos que llevar nuevamente esta ecuación a una ecuación de esta manera. ¿Por qué queremos la ecuación de esta manera? Porque si nosotros calculamos la W de esta expresión vamos a tener que esto va a ser igual a carita feliz. Nótese lo siguiente. Esta carita feliz es igual a lo que está multiplicando a este número exponencial. Entonces, si yo calculo la W de esta expresión vamos a obtener carita feliz que es esta expresión que yo tengo en estas dos posiciones. Entonces, vamos a comenzar. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Lo que queremos es dejar las x de un solo lado. Entonces, del lado izquierdo tenemos x al cuadrado. Entonces, como esta x debe ser diferente de 0 entonces nosotros podemos multiplicar en ambos lados por 1 dividido entre x al cuadrado. es decir, tenemos la ecuación x al cuadrado es igual a menos 5 por el logaritmo natural de x de esta forma. Entonces, vamos a multiplicar en ambos lados por 1 dividido entre x al cuadrado así x al cuadrado por 1 nos quedaría x al cuadrado dividido entre x al cuadrado esto sería igual menos por más nos va a dar a menos nos quedaría menos 5 dividido entre x al cuadrado por el logaritmo natural de x si simplificamos tenemos x al cuadrado entre x al cuadrado es igual a 1 esto va a ser igual a menos 5 esta x al cuadrado al pasarla al numerador su exponente va a cambiar a signo contrario y nos quedaría x al cuadrado negativo por el logaritmo natural de x listo bien lo que vamos a hacer ahora es que aquí tenemos este menos 5 este menos 5 hay que convertirlo en un 1 por lo tanto vamos a multiplicar en ambos lados de la ecuación por menos 1 quinto listo tenemos 1 por menos 1 quinto nos quedaría menos 1 quinto es igual menos por menos nos va a dar más 5 por 1 quinto es igual a 1 1 por x a la menos 2 nos quedaría x a la menos 2 por el logaritmo natural de x bien ya que tenemos la ecuación de esta forma vamos a hacer lo siguiente nosotros ocupamos un número exponencial en la expresión que tengo del lado derecho no lo tenemos pero si tenemos esta x elevada a la menos 2 entonces vamos a hacer uso de una propiedad que hay entre el logaritmo natural y el número exponencial es decir que este x a la menos 2 que tenemos ahí x a la menos 2 es igual al número exponencial elevada a la logaritmo natural de x a la menos 2 esto que yo tengo se cumple por las propiedades que hay entre estas dos expresiones entonces si en vez de escribir x a la menos 2 escribo esta expresión en esta ecuación vamos a tener lo siguiente voy a escribir menos un quinto es igual a x a la menos 2 que escribimos su equivalente e a la logaritmo natural de x a la menos 2 multiplicado por el logaritmo natural de x listo ahora bien vamos a aplicar otra propiedad de los logaritmos en el argumento tenemos un exponente menos 2 entonces este menos 2 va a pasar a multiplicar a este logaritmo entonces vamos a tener menos un quinto va a ser igual voy a escribir primeramente el logaritmo natural de x multiplicado por e a la menos 2 logaritmo natural de x se dan cuenta esta expresión que tengo del lado derecho ya se está aproximando lo que tengo aquí dentro de este corchete bien aquí yo tengo menos 2 logaritmo natural de x y aquí tengo únicamente logaritmo natural de x que es lo que me hace falta para que sean iguales como nos lo está pidiendo aquí este menos 2 por lo tanto vamos a multiplicar en ambos lados de la ecuación por menos 2 menos por menos nos va a dar más 2 por un quinto nos quedaría 2 quintos es igual menos por más nos quedaría menos 2 logaritmo natural de x por e a la menos 2 logaritmo natural de x listo que tenemos aquí esta expresión es igual a esta expresión entonces miramos que esta expresión que tengo aquí es igual a carita feliz es decir carita feliz es igual a lo que tengo en el exponente y multiplicando este número exponencial a menos 2 logaritmo natural de x entonces como ya tengo esta expresión en esta forma yo voy a calcular esta w que tengo aquí tanto del lado izquierdo como del lado derecho es decir vamos a calcular la w de 2 quintos que va a ser igual a la w de todo lo que tengo del lado derecho de menos 2 por el logaritmo natural de x por e a la menos 2 logaritmo natural de x listo entonces al calcular esta expresión aquí tenemos que va a ser igual carita feliz y carita feliz es igual a esta expresión por lo tanto esta ecuación yo la puedo escribir como menos 2 por el logaritmo natural de x que será igual a carita feliz va a ser igual a w de 2 quintos listo bien aquí tengo este menos 2 hay que convertirlo en un 1 por lo tanto vamos a multiplicar en ambos lados por menos 1 medio menos por menos nos va a dar más 2 por 1 medio es igual a 1 1 por el logaritmo natural de x nos queda logaritmo natural de x va a ser igual a más por menos 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 1 medio de w de 2 quintos y listo ahora lo único que tenemos que hacer es calcular el número exponencial de lo que tengo del lado izquierdo y calculamos el número exponencial de lo que tenemos del lado derecho y nos quedaría de la siguiente forma el número exponencial del logaritmo natural nos queda únicamente lo que se encuentra en el argumento que será x es igual a e elevada a la menos 1 medio de la w de 2 quintos y listo ya encontramos la x que va a satisfacer esa ecuación miramos que tiene exponente negativo si nosotros la pasamos al denominador va a cambiar a positivo entonces tenemos que x es igual a 1 dividido entre e a la 1 medio de la w de 2 quintos y listo miren con esta expresión que acabamos de encontrar vamos a obtener todas las soluciones que satisfacen esa ecuación que tenemos bien recordemos que esta w que tenemos aquí tiene un subíndice n este subíndice n va a pertenecer lo voy a escribir aquí este subíndice n va a pertenecer al conjunto de los números enteros entonces vamos a tener tantas soluciones como números enteros hay pero soluciones reales únicamente vamos a tener una para esta ecuación que tenemos aquí las demás soluciones van a ser soluciones complejas pero también son soluciones para esta ecuación entonces ya saben nosotros vamos a calcular primeramente la rama principal para esta x entonces vamos a tener que x va a ser una aproximación o sería el único valor real que va a tener esta solución para esta ecuación y sería un aproximado a 0.8619 y listo esta sería la solución real que va a tener esa ecuación al sustituir esta subíndice de 0 por cualquier otro número entero nos van a dar más soluciones pero van a ser complejas muy bien los dejo un momentito en pantalla para que revisen el ejercicio cualquier duda sugerencia o comentario va a ser bienvenido por este video será todo muchas gracias y nos vemos en el siguiente video vamos a ver Gracias.